Dice por acá, tengo dos, ¿ver a una persona vomitar? Me da un ataque de pánico, wow, wow, eso nunca había escuchado a alguien que tuviera ese pánico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día, los extrañaba y bastante amigos, gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en mi canal. Yo soy César, para quien no me conozca y que sea nuevo en este canal, bueno, pues te invito a que me sigas en mis redes sociales, bienvenidos, la verdad me da mucho gusto que estés acá en este canal. Con un video distinto, un video completamente diferente a lo que normalmente ves acá, pero de repente le vamos a meter un videíto de estos medio reflexivos, ¿por qué no? En mis redes sociales, para ser concreto, en mi Instagram, estuve preguntando ¿cuál era tu mayor miedo? ¿cuál era tu mayor fobia? Que me lo compartieran ustedes. Y me llevé una gran respuesta, la verdad, muchas gracias por participar, quiero compartir, obviamente de manera anónima, les voy a estar compartiendo, vaya, los resultados. ¿A qué le tienen miedo la gente? ¿A qué le tengo miedo yo también? ¿Por qué no? Al final de este video, yo te voy a compartir a qué le tengo miedo. Así que quédate, espero que te guste este video completamente diferente, hablemos de los miedos, porque el miedo es muy normal, es natural y es bueno, hasta cierto punto, ¿no? La fobia, ¿a qué le tienes pavor? Vamos a ver primero que nada, ¿qué es la fobia, no? El término, vamos a apoyarnos acá con el internet y nos dice que la fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretos, como por ejemplo, a los insectos, a los lugares cerrados, sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. ¿Qué diferencia hay entre un miedo y una fobia? Bueno, pues resulta que el miedo es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso, ya sea de desagrado o de rechazo, que en general es provocado por la percepción de un peligro y la fobia es un trastorno psicológico ante cosas concretas y específicas. Entonces, como les decía, yo me fui a mi Instagram y les pregunté, ¿a qué le tienes miedo? Y esto fue lo que me contestaron. ¿Qué tengo aquí, amigos? ¿Qué me picó? Tengo como comezoncilla. Amigos, muchas de estas respuestas se repitieron y, pues mira, número uno, me dicen a la muerte. Yo, fíjense que sí, le tengo mucho miedo a la muerte. Yo creo que es muy normal, eso es muy común, ¿no? Tener miedo a la muerte, pero pues no dejar que te paralice. Yo creo que tomar la muerte justo como eso, como decir, un impulso para decir, güey, me voy a morir. O sea, tengo que aprovechar la vida porque la vida es prestada y pasa así de rápido. Hay que, pues hay que disfrutar la vida, ¿no? ¿Por qué? Justo por eso, porque me voy a morir. Es un hecho, es lo, como decimos, es lo único seguro que tenemos. Pero sí, ese miedo se repite mucho. Dice por acá, tenía una fobia horrible a las serpientes, pero la he estado manejando bien últimamente. Sí, pues imagínate, una serpiente, qué miedo, la neta. La neta, yo creo que también ese miedo se repite con mucha frecuencia. Las cucarachas. A mí no me dan nada, nada de miedo. Me dan asco, pero miedo en lo absoluto, las cucarachas. A los sapos, ranas y serpientes. Ok, sí, sí, sí. A todo tipo de insecto, de roedor. Es muy común, guácala, ¿no? Así, a las aves. Qué raro a las aves. Qué locura, ¿no? O sea, cómo alguien le puede tener miedo a las aves, pero pues uno no sabe. Puede venir de un antecedente que tuvo una mala experiencia, yo qué sé. Claustrofobia y mi mayor miedo es no lograr nada en la vida. Dios santo. Yo este miedo sí lo comparto, amigos. No lograr nada en el futuro, dice por acá. Es algo que a mí sí me causa mucho miedo. O sea, el trabajar por algo y en realidad no llegar a ninguna parte, ¿no? O sea, eso sí tengo pavor. O sea, no crecer profesionalmente y personalmente, estarme estancado en un lugar es lo peor. Dice otro por acá que le tiene miedo a las cucarachas. Dice a los temblores, a los puentes y a los gatos. ¡Wow! Sí, pues a los temblores es muy normal que se le tenga miedo. Yo nunca he tenido, amigos, una experiencia con un temblor, gracias a Dios, y no quisiera tenerlo por lo pronto, la verdad. ¡Qué miedo! Cuando pasó este terremoto último que hubo hace dos, tres años, estuvo horrible, amigos. Y de verdad que lloré muchísimo, real, real que sí. O sea, no me tocó, obviamente, pero yo sentía mucha frustración de no poder estar ahí ayudando a todos mis hermanos de la Ciudad de México y de los demás estados que estuvieron, pues con los daños de los temblores. Fue horrible. ¿Miedo? Pues perder a mis padres. ¡Wow! ¡Qué miedo, ¿no? O sea, lamentablemente, como decía en un principio, pues la muerte es de lo más normal y lo más seguro que tenemos y nuestros papás no son eternos. Lamentablemente no son eternos y solamente pensar de qué vas a hacer sin ellos. O sea, bueno, yo que tengo la fortuna y la bendición, la dicha de tenerlos aún con vida, conmigo, ¿verdad? Pues yo me siento muy afortunado por eso, pero claro que hay gente que me está viendo ahorita que muy probablemente pues ya no tenga alguno de los dos o ninguno de los dos. Y eso, Dios mío, les mando un abrazo. No sé, qué fuerte. Yo también tengo pavor a vivir eso. ¿Fobia? Muchos puntos o agujeros juntos. Pues la tripofobia es esto, ¿no? Yo también tengo tripofobia un poco, la verdad. Guácala, me da mucha ansiedad, ¿no? No sé, no sé. Carachas, sapos, serpientes, eso te digo, se repite muchísimo. Araña, ratones, oscuridad, a la oscuridad. Órale, a mí no me da miedo la oscuridad, este, me gusta, de hecho. Pues tal vez no he tenido alguna mala experiencia con la oscuridad, pero me agrada, ¿no? Hasta ahorita. Tripofobia, se repite bastante la tripofobia. Los perros, no, no manches, los perros, yo los amo. Te digo, puede venir de una mala experiencia, a lo mejor, no sé, iba muy contenta o contento este amigo por la calle y lo atacó un perro. Por ejemplo, yo una vez tuve esa mala experiencia, me atacó un perro, amigo, les comparto muy rápido. Yo venía a mi casa aquí, literal, a una cuadra, me atacaron dos perros. Yo nunca les había tenido miedo a los perros porque yo los amo, o sea, nunca, nunca había tenido una mala experiencia. Y de repente que se me afrontan como a unos 10 metros de mí. Se me quedan así viendo, así como que a punto de atacar. Sí se vio, la verdad, que iban tras de mí. Entonces, yo lo que hice fue intentar jugar, así como que, eh, hola, ¿cómo están? Me hinco. Y cuando veo que salen corriendo hacia mí, buscando atacarme, amigos, me paré. Y, perdón, a los amantes de los perros, yo los amo, pero yo me vi, este, en peligro y mi instinto fue una patada. O sea, literal, le solté una patada a uno, el otro, cuando le pegué a uno, el otro como que, ah, cabrón, este, se hizo para atrás. Y no me siguieron atacando, curioso, porque, claro que, pues, violencia genera más violencia y sí funcionó. No golpeen a los perros, obviamente. Yo lo hice en ese momento porque, Dios mío, de verdad, temí por mi vida. Porque, en real, eran unos perros grandes, negros, horribles. Venían a madre atrás de mí. Y no, no, no mames, no mames. Pero fue muy mala experiencia, amigos. No la recordaba. Y sí, pero, obviamente, no golpeen a los perritos, eso está muy mal. Claro que si te ves en peligro, es tu único recurso, pues, güey, date. Porque si no, pues, te puede matar, literal. Dice aquí, le tengo mucho miedo a los dentistas y a los sapos. Guau, a los dentistas, imagínate. Dice, fíjate acá, me agrada esto, medio poético. ¿Por qué no compartirlo? Dice, morir sin sonreír todos los días. Dice, siempre sonrío con la esperanza que cada día sea un aprendizaje. Es muy bonito, es muy bonito sonreír, amigos. Vamos a sonreír siempre. Porque había leído algo del efecto espejo. Que cuando tú sonríes, la otra persona te sonríe. Pero, ah, una cosa sí, está interesante, está padre. O sea, generar sonrisas hasta pones de buenas. Te pones de buenas tú, regalando la sonrisa. Y pones de buenas a alguien más, ¿no? Creo que es muy válido eso de sonreír. Me gusta. Dice por acá, las arañas, sí, se repite demasiado. Yo creo que es el que más se repitió, ese miedo. Mi mayor temor que algo le pase a mi bendición. Ah, me imagino, claro, no manches, qué miedo. Qué miedo, yo me viviría traumado así con un bebé, con un niño. Así de que, no, nadie lo vea, nadie lo toque. Dice aquí, tengo claustrofobia. Se repite mucho también claustrofobia. Yo no, yo no he sentido ese miedo, esa fobia, vaya. Dice, odio con todo mi ser a las arañas, guau. Yo igual no he tenido mucha experiencia con arañas. O sea, solamente sí muy leves, tal vez por eso. Pero, por ejemplo, si veo una tarántula de cerca, no seas mamón. Muy seguramente me cago de miedo, güey. Aracnofobia. Dice, hasta la araña más pequeña. Y así sea de mentiras, me da mucho, mucho pavor. Dice, acá, perder a mi familia. Sí, pues imagínate, es horrible. Todos los que hemos tenido la oportunidad. Pues la desgracia, sí, es una desgracia. Aunque sea, insisto, lo más normal y natural. Lamentablemente es lo único seguro que tenemos. Y los que hemos tenido la desgracia de perder a un ser querido, a un ser cercano. A un familiar. No, no mames. Sí, está horrible. Y sí, claro, claro, que da miedo. Dice aquí una persona a los hospitales. Dice por acá, no, a mí no, eh. Los hospitales, pues no es que me agraden o me encanten, pero no me causan ruido, ¿no? Dice por acá, tengo dos. Ver a una persona vomitar me da un ataque de pánico. ¡Guau! ¡Guau! Eso nunca había escuchado a alguien que tuviera ese pánico. ¡Guau! Ver a una persona vomitar le da un ataque de pánico. Tal vez a esta persona, a Eric, a él sí lo va a compartir. Eric, nada más así, el puro nombre. Pues tuvo una experiencia ver vomitar a alguien que se ahogara y se muriera o algo así, ¿no? ¿O qué? Dice muy fuerte. Ok, y a las gallinas. ¡Qué loco que las gallinas te den miedo, ¿no? O sea, está curioso. A las alturas, fíjate, nadie lo había escrito. Aquí apenas el buen Alejandro lo comentó. Saludos, Alejandro. A los sapos, este sí. A las ratas, sí, güey. A todos los roedores, a todos los... Bueno, a muchos insectos igual y no a todos, pero los roedores, güey. Sí, sí, no mames. Sí, sí, sí. Yo lo comparto. Fíjate, fíjate esto. Dice, miedo, terror, pavor. No hay otra palabra para el miedo a las alturas. No puedo ni siquiera subir las escaleras. ¡Guau! O sea, es que eso ya está muy cabrón. Que algo te traume tanto al grado de llegar a paralizarte y que te prive de muchas aventuras y muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias. Dice por acá a las monjas. ¡Guau! Y no a las de las películas, a las reales. ¡Guau! Tal vez esta chica, o chico, no alcanzo a ver, estuvo en algún colegio de monjas, ¿no? Dice, el viento que hace en este momento aquí en Costa Rica. Ah, saludos a Costa Rica, que hace mucho viento en estos momentos y ¡guau! Sí, de repente, por ejemplo, también la lluvia cuando empieza a tornarse de una lluvia ligera a lluvia fuerte y atormenta. Y ¡guau, güey! Dice, espérate, sí me da miedo. Sí me ha tocado estar en lluvias tan fuertes, ¿no? En tormentas, de hecho. Fíjate, este, y es de una amiga, las personas con enanismo. ¡Guau! Que veas a un enanito y que te dé miedo. ¡Qué raro, ¿no? Es que de repente son miedos irracionales, ¿no? Digo, no soy psicólogo, claramente, pero, güey, qué curioso, qué curioso eso. Y sí, amigos, pues yo coincido con muchos de sus comentarios. Mucho miedo a perder a mi familia, a mis papás, quedarme solo. Y también algo que me da muchísimo miedo, como lo dije también, es, pues, no lograr nada. O sea, no crecer profesionalmente, personalmente, no dejar un legado. De repente eso sí me interesaría, pues, que mi nombre se quede en la historia o simplemente que me recuerde la gente como un buen tipo, ¿no? Eso yo creo que me da mucho miedo no lograrlo. Entonces, pues, no sé a ustedes qué les da miedo, amigos. Compártanme aquí abajito en la caja de los comentarios. A mí me da mucho miedo también eso, que no comenten y que no compartan este video. Denle like si les gustó, si les gustó este tipo de dinámicas de videos distintos. Por último, amigos, si llegaste a esta parte, te quiero compartir una frase muy padre que me encontré. Literal, fue la primer frase que me encontré relacionada al miedo y me gustó mucho. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. ¿A ti qué te da miedo? Que no te detenga nada. A ver, como les decía, tener miedo es algo muy normal y es bueno inclusive porque, pues, el miedo te puede prender los focos de alerta y la precaución para algo, ¿no? O sea, si no tuvieras miedo, saldrías a la calle sin fijarte a los lados para que no te atropellen. Es bueno tener miedo, pero hay que saber controlarlo. Yo creo que es bueno que, pues, asistas a una terapia psicológica. Todos tenemos que asistir a una terapia psicológica y creo que ese es un punto muy importante. Aprender a vivir con los miedos y tú dominarlos, ¿no? Saber que tú domines al miedo y que no el miedo te domine a ti. Aceptar que el miedo es algo natural y, pues, que puedes vivir con ello y que lo puedes superar, ¿sale? Así que, pues, no sé, si te dejó algo padre este video, espero que les haya gustado. Coméntenlo acá abajo. Amigos, muchísimas gracias por estar acá. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Cuídense y nos vemos en el próximo video.